En estos 26 años, creemos que sí, los miembros de la resistencia hemos logrado un buen porcentaje de los compromisos de desmovilización que se firmó en Esquipula II, Don Contín, Zapuaja y aquí en Managua. La realidad de las cosas es que los desmovilizados hemos venido recibiendo beneficios. Casualmente, el día de ayer y hoy, están recibiendo 100 solares de vivienda, que es parte de los compromisos. Se habla y está un proyecto de hacerle a estos 100 hermanos nuestros de la resistencia del gobierno, hacerle una casa digna. La representación legal la tiene a mi persona, Julio César Blandón Sánchez. Soy representante legal. Existe en los 153 municipios la Junta Directiva. Una Junta Directiva Nacional y dos regiones y los distritos de Managua. Estamos realmente constituidos a nivel nacional. A propósito de la comandante Chaparra, ¿cómo están las relaciones con ella, Calimán, con la comandante Chaparra? Bueno, yo todo el tiempo con la Chaparra. Es mi hermana, mi amiga. Le tengo mucho aprecio. No hay ninguna voluntad. Ella es una asociación. Quiero decir que la comandante Chaparra fue la primera que hizo alianza con el Frente Sandinista, la triple alianza que le llama a ella en el 96. Desde ahí viene siendo ella aliada. Y me aprecio y cariño. Pues hay una buena relación con ella prácticamente. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.